¡Hey! ¿Qué le tenemos? Ya ustedes vieron el lápiz, abrió los paris, abrió la agenda, pero eso no es nada porque el show continúa, como dicen, eso yo lo entiendo, pero lápiz, ¿cómo tú te vas a montar una tarima y vas a hacer esto? ¿Tú quieres mañe? ¿Qué ñema tú vas a dar? ¿Y tú ñemeas? ¿Tú lo que vives metido en pantini? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué ñema tú vas a dar? Si sabemos dónde tú estás metido, que no sale de ahí. ¿Ves lo que le dije? Que el lápiz lo que un sonidita. Mi hermano, yo no le voy a decir que la muerte de la doña no te dolió, pero tú exageraste tanto, tú formaste esto, para que esto que está pasando ahora, tú sacarle provecho. No fuiste al funeral. A los tres días, le mandaste fuego a los foques. Después subo una foto, di que modelando, di que tú eres el más sexy. Un hombre viejo, ya casi de 50 años. Y ahora te monta en la tarima. Hacé un show, di que destripe. Lápiz, lápiz. Ya hace rato, los tígeres, te huelimos tu estrategia. Vuelvo y lo repito.